Hemos recibido la llamada esta mañana del secretario general de la presidenta, Oscar Parrilli. Bueno, nos estaba confirmando de que alrededor de mediodía estaba aquí por ya canto la presidenta, cumpliendo con lo que nos había prometido, de ir a ver a aquella gente que ha perdido muchas cosas y ponerse a disposición de nuestro pueblo. Así es que bueno, la estamos esperando, muy contentos, muy ansiosos, porque seguramente vamos a hacer algunos anuncios muy importantes, en los cuales va a ser beneficiado no solamente ya canto, sino todos aquellos sectores que hayan tenido problemas con este grave incendio ocurrido días atrás. La ayuda de la Nación se viene registrando desde hace algunos días, ¿no? Y se va en aumento, ¿verdad? La verdad que sí, estamos muy conformes. Sabemos que a veces los tiempos no son los mismos que los nuestros, pero bueno, se está trabajando bien, se está trabajando rápido, se está haciendo todo ya muy ágil. Así es que bueno, la respuesta va a ser de manera inmediata. Creemos que ya la semana que viene vamos a estar dando ya anuncios muy, pero muy importantes. Y bueno, para comenzar a trabajar entre todos y reenconstruir todo el año y mucho que originó el fuego. ¿Qué significa para Villa Ayacanto la presencia de la presidenta? Y muchísimas cosas. Primero, una gran satisfacción. Ustedes saben de que nosotros pertenecemos al proyecto político esto hace 10 años. Así es que bueno, de alguna manera que venga nuestra presidenta a visitarnos no hace muy bien. Tal vez no es el mejor momento para hacerlo. La hemos invitado a otras inauguraciones que teníamos previsto hacerlo. Pero bueno, definitivamente bien. Significa un montón de cosas. Alegría, satisfacción, más compromiso. Y esto vamos a hacerlo junto para que entre todos podamos tener el yacanto que todos hemos soñado. La CONAE ha brindado cifras realmente espeluznantes. 95.000 hectáreas quemadas, de las cuales más de la mitad son del Valle de Calamuchita y sobre todo de Villa Ayacanto. En ese marco, ¿cuál es la situación de los afectados, de la población y cuál es el daño ambiental? Si se ha podido ver todo eso. La verdad que la zona de Ayacanto ha sido la zona que más afectada ha estado por el incendio. Bueno, se están trabajando con distintos equipos técnicos para evaluar qué es lo que se tiene que hacer. Pero sobre todo, bueno, estamos comenzando a accionar, como por ejemplo, trabajar con aquellos animales muertos. Estamos trabajando para distribuirles forrajes y alimentos. Y todo tiene que ver con la sanidad de los que quedaron vivos. Así que, pero bueno, es un gran trabajo y esto va a llevar un tiempo importante. Y sobre todo porque todos los días nos noticiamos que tenemos novedades más importantes en cuanto a que casas se han incendiado, a que hay gente que ha perdido todo. O sea que, bueno, día a día lo vamos encontrando con un panorama distinto. Pero bueno, sabido está ya que el compromiso va a estar para todo. Y por supuesto, así lo va a manifestar nuestra Presidenta hoy, aquí en Ayacanto de Cajamuchita. En estos días se ha hablado mucho del trabajo preventivo que se especula hacer para que estas catástrofes no puedan sucederse en el futuro. Por ejemplo, una de las opciones que dio el Gobernador de la provincia de La Sota fue justamente extender o ampliar las penas para quienes inician los incendios forestales. ¿Cree que esta es una de las maneras de prevenir este tipo de catástrofes? Yo la verdad tengo una opinión muy formada y distinta a lo que dice el Gobernador y por supuesto respetándolo a él como lo que es para todos los cordobeses. Yo creo que acá pasa por la capacitación de la gente. Me parece que la gente debe estar capacitada para controlar estos desastres y no solamente culpar, por supuesto, a aquellos que producen el daño. Pero sobre todo debemos tener gente que esté capacitada, gente que tenga cómo hacerlo y por supuesto actuar de manera inmediata y sobre todo tener la decisión de hacer lo que se deba hacer. Nosotros estamos convencidos de que el fuego a veces se debe parar con fuego y de esta manera se deben resolver a través de contrafuego. En lo personal creo que si esto hubiese corrido de más, seguramente, a mi entender, no hubiésemos sufrido el daño enorme. Pero bueno, si el Gobernador lo plantea así, ojalá así se haga, solamente te estoy dando mi punto de vista. Intendente, días pasados se planteó una controversia en cuanto a la ayuda solidaria y oficial y una relación difícil con la provincia de Cordesos se mantiene. ¿Hay una relación difícil en cuanto a la metodología de ayuda y distribución a los afectados? Lamentablemente sí, esto no podría pasar y menos estar jugando con las desgracias de las personas. Esto pasó en Yacanto y sobre todo el fin de semana, en donde toda la gente que quería venir a colaborar y traer lo suyo para que a nuestro pueblo no le faltase nada. Hemos visto que la provincia de Córdoba instaló ayer la entrada de nuestro pueblo dos carpas muy importantes. Y esto, por supuesto, cultivado por la CAP, por la policía que lo debe cultivar, no solamente ellos, sino todo un pueblo, y sobre todo a los edificios públicos y demás. Y bueno, lamentablemente hemos tenido que sufrir inconvenientes serios porque no hemos visto muy pasado por ahí encima. Nosotros creemos que todos nos deben ayudar, creemos que todo se debe controlar también la ayuda que tiene, y sobre todo estar en una mesa de gestión y de decisión que este intendente debe estar presente. No se pueden resolver problemas que no estén Yacanto incluidos. Les digo esto porque semanas atrás hemos tenido una conferencia de prensa en la zona de Santa Rosa de Calamuchita, en la cual Yacanto no ha sido invitado. Creemos que esta gran locura que tienen algunos dirigentes que usan la política en las desgracias, no las debemos aceptar ninguno. Intendente, sigue habiendo entonces dos canales de ayuda, el de la provincia por un lado y el del municipio junto al de la Nación por otro. ¿No pudo coordinarse esto? Nosotros lo hablamos un momento con el Ministro Pasarini, él se puso a disposición y demás, pero bueno, evidentemente por el momento las cosas han seguido como están. Esperemos que esto se resuelva lo más rápido posible para que juntos trabajemos en beneficio de la gente. Yacanto necesita de la provincia, necesita de la Nación y sobre todo de un pueblo unido, que todos entendamos que no se puede hacer política de esto, y va a ser la única manera que podamos salir adelante y recibir este verano tan importante que va a ser para nosotros, de la mejor manera. ¿Estimó los daños causados en Villa Yacanto en todo concepto por el incendio? Son muchísimos, sería una locura decirte la parte económica, pero creemos que se han visto afectadas viviendas, la gente estaba allí, viviendas de fines de semana, complejos de cabañas, bosques, alambrados, animales, bueno, todo, absolutamente todo, ha sido devastador, y bueno, vamos a ver cómo vamos a comenzar. Tenemos la disposición de la Presidenta de poner todo en marcha para que Yacanto resuelva su problema y no sea tan duro para lo que han sufrido el desastre. ¿Están planificando desde el área de ambiente del municipio hacer un plan de reforestación para las zonas afectadas? Eso es algo de lo que le vamos a conversar con la Presidenta, queremos pedirle tener un vivero aquí en Yacanto que sea nacional, y de allí trabajar con todo lo que sea la especie autóctona por un lado, y después resolver entre los especialistas cuál sería el árbol indicado para que en otra zona vuelva a tener lo que era antes. Bueno, esto va a significar un trabajo importante de muchos días, esto no se va a resolver de un día para otro, hace solamente ya una semana que ha pasado esto, y creemos que demasiado es avanzado. Así que aprovecho a todos por estar aquí, agradecerle a todas sus comunidades, y decirle que parte del municipio siempre vamos a mantener el diálogo con todos los sectores que hagan falta en pos y el beneficio de nuestro pueblo. ¿Cuál se espera que sea el recorrido de la Presidenta? Esperemos que sea un recorrido donde vaya a visitar las zonas más afectadas, y de esta manera poder llegar a Yacanto para conversar juntamente con nuestros funcionarios públicos y políticos también, para ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero en principio, toda la decisión de la Presidenta de estar en Yacanto hoy, esto da a las claras de que tenemos un respaldo muy, pero muy importante para que podamos resolver el problema que estamos viviendo. La última, ¿podrá restablecerse la industria forestal? No se vio decirte, yo creo que se ha quemado muchísimo, de que ya no está mal la materia prima, o la que queda va a ser muy poco, así es que, bueno, vamos a evaluarlo entre los técnicos, cómo va a ser de acá en el MAS. Sabemos que la industria de madera es muy importante, pero así también tenemos la ganadería, así tenemos otras cosas que son muy, pero muy interesantes, en cuanto al cultivo de hierbas aromáticas. Bueno, de a poco lo vamos a ir organizando, pero como te decía, al principio lo recalco, sin la ayuda de un poder importante o nacional, esto no se podría llevar a cabo. Gracias.